¡Bienvenido a un amor, Julián Serrano! ¡Bienvenido! ¡Hola Juli! ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, bien. Venga por acá, venga por acá. ¿Dónde le pongo acá? ¿Matilda? Porque Matilda tiene que analizar el look. No, no me voy. No te vayas, no te vayas. Porque viene así no vas. Te digo algo, te va a decir todo lindo porque después le van a dar en la red. Ya sé que no combina. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Sé que estoy mal, pero bueno. No, ¿por qué decís eso? ¿Por qué decís eso? ¿Qué te haces pensar que no combinás? Voy a venir cargado hoy porque siempre vengo con una remera negra. Bien. Entonces viene con mucha información. A ver la remera negra. Mucha información, me gusta. ¿Batman? Es de Batman. Muy bien. Me encanta, está buenísima. No, vos sabés que a mí me parece súper canchero lo que tenés. Me encanta esta bomber, me parece genial, me parecen bien los escudos. ¿Qué es, perdón? ¿Se llama bomber? Ah, mirá. La campera. En verde militar, que realmente me encanta. ¿Bomber es bomber alemán? Atrás, mirá, está buenísima. Muy buena, muy buena. ¿Es así o la customizaste vos? No, no, la compré así. La compraste así. Bien, customizar es claro. Si él le puso los escudos. Sí, sí, sí. La customizaste, mirá vos. Bien, canchero, con zapatillas, me gusta la remera. Me encanta, me parece. Gracias, qué vale poner. Campera con información más remera con información. Matilda, muy bien. Un aplauso para la cámara. Me encanta. Voy a poner un 10. Bien, bien, bien. La semana estoy bien. Está muy bien. ¿Puedo hacer una pregunta a Matilda sobre el look? Sí. Matilda, los que son influencers, lo que se pongan, ¿se pone de moda al toque? ¿Cómo es? A veces sí, a veces no. Sí, por lo general, gusta. Si tiene muchos seguidores, a la gente le gusta. ¿Cómo es? Claro. Y los copia. Ojalá, mirá, yo me dejé. Ahora, vos no fue de chupa media que le pusiste un 10 porque sabés que tiene millones de seguidores. No, ella no se amedenta. A mí que a Bicicón te le da, sorprende. Ay, tiene también un montón de... Sí, o sea que te gustó. A él me gustó, sí, me encanta, realmente. Igual, digamos que puede ser tu hijo, pero a los pendejos te gustan. Eso no sabemos. No es el caso, porque puede ser el hijo. No, chicos, me gusta el look. Pero sos pendejera. Nos vemos. Gracias, gracias. Me parece que... La descolocaste, ¿eh? Sabés, esperá. Ya soy colorada. No, me parece que, a ver, los jóvenes hay un lugar en donde está bueno que se pongan a crear y que nos digan cosas. Esa es la generación que tenemos que mirar, es de ahí para adelante y no es... No siempre es un lugar para criticar. Me parece que es un lugar para ver... Y aprender. Y aprender un poco, sí. A ver cómo ellos mezclan. La frase de los chicos, me hiciste acordar una frase que vos decías mucho. Es chiquita, pero te agarra y te deja. Sí, te deja chiflando mariposas. Sí, sí, sí. Te deja chiflando mariposas. Estamos derrapando. A ver, hagamos una cosa. ¿Cómo te la mi mamá, chichita? Sí. ¿Quién sos vos? Uf, bueno, soy Julián. Porque estoy al público pendejo. Sí, Julián. Bueno, a mí fui conocido a través de YouTube, que es una plataforma de videos, haciendo como sketch, tipo, no sé, hablando de cómo fue en el colegio o con mis amigos. ¿A qué edad? A los 16 empecé. Ah, mirá. ¿Y después...? ¿Cómo fue esto de empezar con...? Obviamente uno arranca con muy poquitos suscriptores. ¿Con nada? ¿Con qué explotaste? ¿Con qué te acordás que fotos me dijiste? Seguidores. No, suscriptores. No, suscriptores. No, bueno. In my face. In my face. Y no, arranqué con una cámara de fotos que ni siquiera podía ver lo que estaba grabando. Y como no sabía editar, lo subía de una. O sea, así, en crudo. Eran playbacks. Eran nefastos, ¿no? Los videos. Pero yo sabía que con el tiempo, tipo, a los 8 videos, quizás me iba soltando más. Al comienzo estaba muy nervioso, me dolía la panza y los nervios cada vez que veía la cámara. ¿Era? Sí. Mirá vos. Pero sabía que era una cuestión de tiempo y de práctica. Después yo iba a ir creando mi propio estilo. ¿Y en qué momento diste el salto donde te empezaron a seguir un montón? En un momento vos decís, acá, cuando hice este video, por ejemplo, Grego Rosselló dice que cuando lo empezó a seguir Messi, que de repente lo empezó a seguir Messi y ahí es como que él empezó a tener más... Claro, explotó. No, para mí que él ya había explotado y por eso lo siguió Messi. Ah, pero Iván ahí también explotó más. Por lo que dijo él, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Vos en qué momento sentís que explotaste? Al año y medio, más o menos. ¿Con qué video o con qué cosas hiciste? Había... Venía del viaje de Bariloche y hizo un video que se llamaba En Bariloche No Se Concreta. Ah, lo hizo para Canal 9, lo hizo televisivo. Está muy bien, está muy bien. Y ese se empezó a realizar después con otro amigo que era el gordochón y después con otros amigos más, hablando de cosas que no habían pasado y tipo muy casero todo. Uno va a Bariloche con una ilusión. Sí, sí, sí. No pasa nada. No pasa nada. Que pasan las mujeres. Sí, claro. Y después te pasan por delante y no te miran. Una caja así te llevas. La traes toda de vuelta. Exacto. Toda de vuelta. Bueno, vos decías, le estamos explicando a Chichita quién es. Ah, Chichita, pobre. Uy, al cerrado. Sí. Pero nuestros hijos y nosotros sabemos perfectamente quién es. Pero mira este resumen. Ay, oílo. Muy bien, muy bien. Ahora, el lío que va a ser cuando baile, Juli, porque la verdad, yo ya tengo una lista de 43. Y encima con Sofi. Ay, sí. La de potencia. También otra influencer, otra chica. Vos sabés que la otra vez con Sofi estábamos hablando y le dice que yo prefiero que me hagan influencer antes que youtuber. Ajá. Ella me dice que prefería que le hagan youtuber antes que influencer, digamos, porque dicen que nosotros somos como creadores de contenido, porque hay personas que son influencers quizás, pero no es que crean contenido. Nosotros con Sofi tenemos la particularidad de que guionamos, nos grabamos, editamos, etc. Pero a mí eso no se me había ocurrido. De hecho, ella me dijo a mí, me quedé pensando. Le digo, ah, es verdad. Que influencer puede ser una chica linda, de hecho. Ella me dijo, mira, influencer es Donald Trump. Ponele. Claro. Ah, bueno, bueno, bueno. Claro. ¿Sabés que la comparación se comparaba con el presidente de Estados Unidos? Sí, también sos influencer, ¿eh? También los dos. Pero la diferencia es que... Como consecuencia de él o otros, digamos. Es que hoy en día el internet es tan sorprendente que quizás hay una chica de 15 años que tiene, no sé, 100.000 seguidores y también como que empieza a ser... Claro. Sí, por supuesto. Nosotros nos caracterizamos por, más que nada, darle más importancia a lo que guionamos de quizás a las fotos. Contenido artístico, digamos, no... Sí, eso es un poco igual, porque las fotos también le tratamos de dar el sentido artístico. Julián, ¿hablás como un poco neutro, no? No, soy de Paraná. Ah. Entonces me quedó la... No, porque pensé que por eso estabas pensando en expandirte para otros países. No, pero es un poco neutro. Puede ser que estés seteado en pronunciar más las heces. Pero por algo en especial, ¿estás estudiando para trabajar afuera? No, porque... Es que pensé eso. Cuando vine a trabajar con Cris Morena me decía, cada vez que le iba a preguntar algo, che, Cris, ¿te gusta que haga esto o más allá? Ella siempre me decía, mira, no me molesta que te coma las heces. Y yo dije, no, pero no te iba a preguntar eso. Y ahí como que me quedó, que claro. ¿Y cómo fue la experiencia con Cris Morena? Porque justo te iba a preguntar por aliados y de toda esa gran historia con ella, ¿no? Bueno, ese para mí fue mi gran salto, digamos. Yo ya era conocido todo lo que sea Sub-20 por internet, pero ya empezar a trabajar con Cris Morena me iba a abrir el panorama de forma infinita. Y artístico también. Y artístico, obvio. Porque empezabas a actuar con libretos. Y era mudarme a Buenos Aires y ya empezar a conocer gente en el ámbito musical. Y el romance con Oriana también, ¿eh? ¿Y te conocía por eso, Cris Morena? ¿Te conocía ya por las redes? Creo que sí, me conoció Leandro Calderone, que era el... Sí, el autor. Pero son caracheros en ese sentido. Viste que Cris Morena tiene como un ojo para eso. Sí, sí, sí. Sí, éramos 40 y estuvimos seis meses haciendo los talleres y quedamos 12. Y encima de gente muy preparada que estudiaba comedia musical, que eran muy grosos. Y vos, ¿qué? Lo más es con... Lo más es con Leonardo Sabatini también te hizo muy popular. Por lo menos para la gente más grande. Claro, sí. Me empezó a hacer más... Empezó a salir en revistas y todo eso. Entonces, todo lo que sea el público más 35, ponele, me empezó a conocer. ¿Cómo empezó esa historia con Ori? Terminamos de grabar Aliados y a los... Seis meses. ¿No durante? No, durante no. ¿Durante nada? No, no. Yo estaba de novio y después corté la relación y estaba con Cris Morena, viviendo solo con dos amigos en Buenos Aires y no... ¡Se ya! Fiesta total. Estaba grabando eso. Lo que no hiciste en Marinoche. Pero fue una cuestión de likes o fue una cuestión de vos encaraste, de caracaste. Y eran compañeros. Y ella te pregunta, ¿fue cómo hacíamos nosotros que teníamos que encarar? O con esta cosa de un like, un whatsapp, que era más fácil. No, la verdad, todas las relaciones que tuve no empezaron tipo por internet. Digamos, siempre las conocí en persona. Ah, bien. Bueno, pero además con ella trabajaba. ¿Sos romántico? ¿Sos el que se hace más el histérico? No, soy un pelotudo. ¿Por qué? Porque no me puedo poner en papel de galán. ¿Viste que hay chabones que te piensan a contar? No, es lo peor que podés hacer. No, bueno, fui a Hawaii y empecé surf. No, no. No, no. No, no. Pero con las redes sociales te voy a encarar un montón, ¿o no? Se gana muchísimo. Una vez que me empecé a ser conocido, era como increíble. Yo no podía entenderlo. ¿Y qué hacía, contestabas? Porque iba a un bar, por ejemplo, y como era conocido, poné que había un chabón al lado mío que medía dos metros, rubio, muy fachero, claro, muy fachero, no tengo chance con él. ¿Como yo? ¿Como Josi? Claro, sí, no tanto, no tanto. De repente yo tenía más levante y yo decía, pero algo está pasando, ¿entendés? Hay un error en la matriz. ¿Les contestabas a las chicas que te escribían, no sé, por Instagram, ponele? En ese momento no estaba Instagram ni Tinder, así que solamente era WhatsApp. Bueno, pero Tinder es para levantar, ¿o no? ¿Tenés Tinder? No. No. Ah, por eso. ¿Tuviste Tinder cuando estabas soltando? No, no, no. Me contó un amigo cómo funcionó. Cuando estabas soltero, tenías Tinder cuando estabas soltando. Sí, pero no me funcionó tanto. Tengo un par de citas, pero no... ¿Cuándo empezás a ser conocido? ¿Vos cuándo empezás a ser conocido? ¿Por la televisión o por las redes? Cuando ella te pregunta esto del Levante y todo eso, decís... Es las redes. Es que las chicas de la edad de él que van a los bares ven más las redes que la tele. Sí, no, bueno, pero por ahí el público de Aliados era... Y mismo Aliados, pasó algo que en la tele no funcionó y era un éxito... En las redes, claro, sí. Estaban los famosos webisodios, que eran los episodios que eran por la web, que los ponían y esperaban el horario y tenían millones de visitas. Yo les decía, ¿por qué no lo miran en la tele? Sí, no. Porque para ellos la tele es justo, es un mueble para ellos. Julián, claro. Para mí no hay como una especie de televisión versus Internet, sino que es como que todo se potencia. Es un idioma de comunicación. Y eso lo entendí, que la pena me hice conocido en las redes, dije, bueno, estaría buenísimo ahora mudarme a la televisión y fomentar ambas cosas, ¿no? Cuando estoy laburando en la tele, estoy en Internet, de forma más independiente quizás, y cuando estoy en la tele estoy como más... Y ahora te mudaste al gran show de la tele. Sí, te mudaste a un penthouse ahora. Sí, claro. De la tele, penthouse de las redes. ¿Ya pensaste que vas a hacer en las previas? No, no tengo ni idea. Yo empezaría a pensar. Sí, sí. Bueno, no tienes que pensar nada. Tienes mucha inventividad. Voy a ser como el senador este, ¿no? Te quería preguntar otra cosa. Te quería preguntar cómo te llevabas con los padres de Oriana, que son como así de apretar a los novios de Oriana, ¿viste? ¡Oh, no! Y lo contó Caterin, chicos. No, no soy yo. Sí, sí, verdad. Lo dijo ella. Lo dijo... Sí, a Ivana lo agarró y le dijo, escuchame, ojo. Claro, no te vas a llevar a mi hija. Sí, no, bueno, es más complicado. Y encima tiene músculos. Sí, pero yo también empecé el gimnasio. Estoy entrenando fuerte. ¿Te dijo algo alguna vez? No, no, es que yo soy buen pibe en realidad. Soy como un pibe de barrio que... ¿Cómo en realidad? No es que me encontraba, ¿viste? Haciendo línea a boden en la cocina, digamos. Si me fue carajo, pero... Pero un segundito. Un segundito porque me falla la memoria. Disculpa, no puedo estar en todo. Vení, vení. Tení sus segunditos. Perdón, ¿eh? Te vamos a la espalda. No, me... No entendí por qué me ponés ese cartel. ¿Qué pasó? Primero que yo no necesito ningún cartel. Yo no soy ningún bobo, yo sé preguntar. Sí, te pido, por favor, no me guiones las preguntas. Que yo sé perfectamente lo que tengo que contar este muchacho. Mira que me pregunto, mira que me pone. ¿Por qué? ¿Vos tampoco lo asociás? Viste que no sé, qué rebuscadito que sos, nene, ¿eh? No, no asocio. Viste, no asocio. A ver, no digamos nada. Si yo te digo esto, ¿por qué motivo es? No vemos. Vos tampoco sabés, ¿no? No. ¿Vos sabés? Sinceramente no. Algo que tiene que ver con Juan. Ni idea. ¿Vos sabés por qué? No olvidás nada, ¿eh? Ah, vos sabés por qué. Sí, le sabés. Yo no sé por qué. No va ahí. No sé. Montanos, te escuchamos. Te oyemos. Bueno, él fue... Ah, perdón, perdón. Voy a poner el cartel que me puso. Claro. Me puse. En él bailando, me lo pone como un tonto como yo. Yo, señora, no necesito de esto. Yo sé preguntar. Ponéme igual. Se me encuentra con Flor Peña. Mientras le pone el cartel, yo, mi disco rígido, yo hacía... Claro, buscaba, 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 buscaba. Tu disco rígido viene medio... No, no tiene una memoria, chico. Por suerte tiene bastante... Qué ingrato, ¿no? Y después vas a tu disco rígido también, buscaba, ta, ta, ta. Estos ricos rígidos de acá no funcionan ninguno. No, no, no. El único disco rígido, porque tenés Wikipedia, es el tuyo. Explícame por qué lo entiendo. No, no, tiene una cabeza. ¿Qué, qué? No usa Wikipedia. ¿Me contás qué pasa con Florenecia Peña y Julián Zarago? No entiendo nada. Que juntos protagonizaron una novela de Polka en el 13. Sí. Y ahora se reencuentra en él bailando, ella como jurado y él como participante. ¿Pero hubo algún problema en la novela? Era... No sé que lo cuente él, capaz. La de los... La que intercambiaban parejas, que estaba Paola Krum. Ah, Paola Krum y... Maica Migorena. Estaba Flor Peña. ¿Y él tuvo escena de sexo con Florencia Peña? No, no. Él era del equipo más... ¿Sí? ¿Se ríe? Ah, bueno, qué sé yo. Messi se intercambiaba en parejas. No, la novela era que intercambiaban. No, él, no él. Ah, se me acaba de ocurrir una pregunta. Esto lo editamos, ¿no? Que no salga el aire, esto lo editamos. Ah, pero se me acaba de ocurrir una pregunta. Porque en el bailando te vas a encontrar con Florencia Peña. Y vos trabajaste en la tira de Alpolda con Florencia Peña. Sí, sí, me acuerdo. Y a Paola Krum que intercambiaban las parejas. Sí, sí, me acuerdo. Toma, ahí caminó. Quiero vivir a tu lado. Quiero vivir a tu lado. Quiero vivir a eso. La que trabajaba en Ishtargani ahí, ¿no? ¿En esa? También. También, sí. ¿Cómo te llevas, Toma Flor? Bien, es una genia. Qué divino. Tiene una energía todo el tiempo. Era a las 7 de la mañana. Iba a maquillaje, empezaba a hablar. Yo decía, impresionante. Es como Miguel Ángel Rodríguez. Como Miguel Ángel Rodríguez. Hola, ¿qué tal? También, también. Sí, también trabajé con él en golpe de corazón. Miguel Ángel Rodríguez empieza así arriba. Un cafecito. Vamos. Sí, así llega. Qué energía. Vamos a salir a ti, Miguel Ángel Rodríguez. Dios mío. A la mañana eso es una pesadilla. Yo voy a contar de intimidad. Cuando van al teatro, está haciendo que hacemos con Walter, con Martín, mi marido. Y las chicas, Emma y Fran, le dicen, ¿ya llegó, gritito? Por Miguel Ángel Rodríguez. Porque está a dos pisos para abajo en los camarines y se escucha. ¿Qué se escucha? Un cafecito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Sí, habla todo así, sí. Bueno, Florencia es igual. Va arriba siempre. Sí, siempre arriba. Es impresionante. La verdad. Me alegria. ¿Y en el jurado te va a mimar ella o no? ¿Vos qué opinás? Eh, no sé. Nunca la viene de esa faceta. No, tuvo una declaración, Florencia, sobre la incorporación de Julián al certamen. Y dijo, es muy simpático, pero no sé cómo baila. ¿Pero te pasó algo? Como diciendo, vas a pagar derecho de piso, no va a ser tan fácil. Bueno, Sofi baila muy bien. Tu compañera baila muy bien. Sí, baila muy bien. Y Nico Merlíquez. ¿Y él también? ¿Vos también bailas bien, Juli? Eh, yo le pongo onda, pero voy a tratar de... Lo más importante. Pero parece que a ella no le gustaba mucho tu energía con la que vos llegabas, porque dijo así, medio, no sé, así, es simpático. Pero no lo vio bailar. No lo vio bailar, no. ¿Vos algo? ¿Te peleaste? ¿Una discusión? No, no, cero, cero. Pero está bien que me juzgue por el baile, o sea... Está bien. Yo no sé por críticas. ¿Y te da miedo el jurado o algo? Creo que no, por ahora no. Nada. No. Pero le tenés temor al ser juzgado. Digo, viste que uno tiene un ego, viste que esta cosa de... Sí, sí, claro. En el que está el artista tiene ganas de que lo aplaudan, que lo elogen, que las críticas, los dedos, o sea, qué bien Julián Serrano, qué bien. Y de repente un Polino o un Ángel que te diga, o Flor o Laurita, te digan, la verdad no me gustó, tenés un cero, un uno, ahora parece que hay menos uno. ¿Hay menos uno? Dicen que van a poner menos uno. ¿Cómo crees que vas a tomar, digamos, el fracaso para el jurado? Yo calculo que bien, depende de cómo me lo quiera tomar. Pero vos tenés tu carácter, cada tanto te salta la chaveta. Sí, vos decís. Sí, o no. ¿Por qué? ¿Lo estás preguntando o lo estás... No, me da la sensación, o no. Sí, en mi intimidad me enojo, pero conmigo. Digamos, si no me sale un paso de baile, me recaliento. Y admito críticas, porque yo también soy el primero en destruirme, digamos. Ah, está bien. Se trata de eso lo más realista posible. ¿Estás en pareja ahora? Sí. ¿Tu novia va a ir o le das celos? Creo que no puedo, porque está en Telefe y por un tema de contractual. Bueno, pero Campi estaba en Telefe cuando bailabas vos. Sí, y andaba escondido por ahí. Y él iba atrás, iba al control. No, no, no puede ir. Puede, pero no. Pero no puede salir al aire. Ah, ok. ¿Pero te gustaría que vaya? Quizás él no quiere. Ah, no creo, para mí no. ¿No te gustaría que vaya? Y no. No, no te gustaría. ¿Por qué? Se van a generar situaciones de tensión, o se está actuando ahora en... Sí, pero igual no le enfocan, digo. No, no la van a enfocar. No la van a enfocar por una cuestión de contrato, y Marcelo eso lo respeta, porque de hecho lo hizo con Campi, y con varios más, que las esposas trabajaban, los esposos, y no lo digo. ¿Te puede nervioso la presencia de tu novia, aunque no le enfoquen? No sé si nervioso. ¿Qué dirías que lo hagas? Yo era ahí y veía lo que pasa. No, no tiene que limparla. Igual hay algo que lo puede poner nervioso, que es que Caterine Fulop se propuso como jurado reemplazante. ¿En serio? Sí. Ah, la vas a pasar linda. ¿Me gustaría eso? Sí, sería divertido. En este programa lo dijo. Pero además te quiero mucho, Cati. Habló re bien de vos. Es que sí, es que terminamos bien en realidad. Por más que a veces creo que los medios traten de crear esa tensión, porque a la gente le gusta. A ver, los programas de espectáculo son terribles, chicos. Sí, Dios mío. Yo por eso decido no mirar ninguno. No, yo los miro, digamos. Yo entiendo el juego, digamos. Sí, conozco los intereses de la gente, pero la verdad terminamos re bien. Terminaron bien. Sí, súper. Ellos me adoptaron prácticamente. Yo soy de Paraná, tengo toda mi familia en Paraná. Muchos amigos también de la primaria y secundaria de toda la vida están en Paraná. ¿Y tenés papá, mamá? Sí, sí, tengo papá y mamá. ¿Y están allá? Sí, en Paraná. ¿Y te gustaría que vengan? Al comienzo que no quería que vengan. No quería. Pero son divertidos mis papás. Quizás los traigo. Traerlo. La parte artística que obviamente al show le va a sumar y creo que a vos también. Digo vos para tu contención, porque yo, la experiencia que tenemos de ver tantos bailando, cuando están las familiares, se sienten muy bien. De hecho, Nay Aguada fue una de las pocas o únicas que no fue la familia a verla. Y se sintió mal, porque el padre no quería ir. Entonces, se sintió mal. Digo, está bueno que vayan. ¿Vos querés o a lo mejor te cohibe que vayan tus viejos? Creo que esto lo he hablado con otros amigos y soy bastante raro. Yo he hecho el ópera y he hecho teatros muy grandes y quizás no invito a nadie, pero porque soy muy colgado. Tipo, no emite a mis amigos, me olvidé. No fue la lópera. No te cuelgues de ir a la lópera. No, fueron, fueron. Pero muchas veces es como, ah, mi familia. ¿Y tus viejos fueron? Y mis amigos y mis seres queridos. Porque yo como que voy y me recebo y estoy pasándola bien con el público y después voy a cenar como si nada, ¿entendés? ¿Tus viejos fueron o no? Sí, mis viejos van a todos lados. Sí, van. Pero me pone más nervioso que haya familiares ahí mirándome. Claro, hay padres que están mirando, como la mamá de Laurita Fernández, que de golpe se enojaba y se empezaba a pelear. Claro. O también es eso. No, no, no. ¿No crees? No, les tengo prohibido. Porque hay veces que te ponen nerviosa que yo mamá, cuando le daban el micrófono, yo decía, está bien. Bueno, Paula. No creaba, pero también el papá de Paula. Paula Chávez le prohibió al padre que vaya. Claro. Le prohibió al padre porque, ¿se acuerdan que estaban los besos con la alfano? Sí, sí, sí. A mí quizás me pone más nervioso que mi mamá o mi papá estén ahí que quizás, no sé, es jurado, ¿entendés? Y si, por ejemplo, a tu mamá o tu papá le pasa lo que le pasó a la mamá de Laurita que de repente hizo famosa y este año baila, ¿te gustaría que bailen? No. O como le pasó a Tiago. No, dice. Perdón, Tiago, el hijo de la bomba fue a aplaudir a la madre y terminó bailando en el santamen. Terminó bailando. Y terminó bailando. No, se ríen, se ríen. No me lo imagino, la verdad. Mira el teléfono con tu mamá. Le llamo que a hacer eso. Bueno, mamá es un personaje, mamá es como Winnie Pooh, ¿entendés? Entonces nunca va a pelearse con nadie, nunca va a decir nada fuera de contexto, como la persona más políticamente correcta del universo. ¿Qué es, ama dedicarse a tu mamá? Es abogada. Ah, mira. Oh, bueno, para. O sea, el que pelear sabe pelear, ese es el tema. Sí, sí, habla mucho, tiene buena retórica. Claro, no es que va a pelear así de... Sí, sí, a veces tiene que aprender a resumir, ¿viste? Porque tiene esto del abogado, que habla. Ah, que habla para dispersar. Ah, genial. Te marea. Como vos, todo lo que dijiste está bueno de tu mamá. Sí, sería bueno. Sería bastante bueno tenerla ahí. Y nos falta el dato si se va a bailar o no. Falta eso y ya está. Aprende, aprende. Les cuento algo, en el mes del niño, entrá allá a ribeiro.com.ar barra juguetería y aprovechá hasta un 50% off en productos seleccionados. Minicuotas Ribeiro, primero la gente, mirá. A ver. Este mes del niño, venía Minicuotas Ribeiro y aprovechá los precios más bajos. Smart LED Telefunken 32 pulgadas HD a 5.999 pesos. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Muy bien, muy bien. Yo ahora no entro a casa, porque van a ver que estuvo Juli acá y que no traje a las chicas. Ah, tenemos que sacar las fotos para redes, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo pide fotos con Julián, ¿viste? La gente que nunca te escribe, por ejemplo. Ché, bajamos a lo disto. Yo te puse 10 Julián. Tenemos que hacer un video junto. Él también hace videos en Instagram. Sí, muy gracioso. No sé si te conviene, salvo que vas a ganar con un público mayor. Pero está bueno lo video que haces, tú me reís muchísimo. Qué malo. Yo no sé si tiraría por la borda. Es tu sacoso laboral también. A vos te costó, te costó. Vos cantaste todo. Y en un video podés tirar abajo todo eso con él. Lo amenazas. Qué malo. No, no, Gaby. Qué mala que es. Estás un poco. Me devuelvo. Qué mala. Pum, pum. ¿Qué me devuelve? Vamos a hacer un video cuando quieras. Vamos a hacer un video. Dale, dale. Ahora, 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 ahora. Pero yo me tengo que ir corriendo para la radio. Así que no puedo ni... Él te va a chupar la sangre, ¿entendés? Sí, claro. Te va a chuparte tus seguidores. Te vampiriza. La juventud. Bueno, a lo dios mío. Bueno, pero él va a ganar mis seguidores de 70, 80 años. Es verdad. Su jubilación. Ah, no, su jubilación. Su jubilación, su jubilación, su jubilación. Claro, claro, claro. Bueno, qué miedo le tenés ritmo. Perdón, ¿a qué ritmo le tenés ritmo? Qué miedo le tenés ritmo. Ven, qué está haciendo. Está bien. Pues estás seguro. Decirle, hola, ¿cómo están? ¿Cómo que están? Hola. Perdón, la que pide la banquetita para sentarse porque no te apaga la columna sos vos. Es perfecto. ¿Qué? 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 ¿Qué tenés miedo? Al tango, me parece. ¿Al tango? ¿Y puede ser que haya? Puede ser. No, creo que iba. No sé si me la acuerdo. ¿Arneses? ¿No tenés miedo a los arneses? ¿Qué? Y sí, hay que... ¿Qué? Hay una parte que no te contaron. Hay arneses. Hay un disco que da vuelta y dicen que hasta que bailas y vomitas. No, bueno, eso es una cosa correcta. Y a la que ganes... Sí, lo puedo. ¿Qué falta si puedes? ¿Qué? No, pero hay veces que dicen que ensayar no te marías mucho, pero tenés que bailar en un disco que gira. Y después tenés que... Renunció al bailar. Se va a ir. Información de último momento. Y también hay nado sincronizado, como Esther Williams, que no la conocen. El nado sincronizado me recopa, así es que lo hacen. ¿Cómo Esther Williams? Sí, sé nada, me defiendo. ¿Quién canta disco con vos, sabés? Sí, Mary Granados. Ah, Mary Granados, la hija de Pablo Granados, buenísimo. Muy grasa, muy grasa. ¿Cómo qué? ¿Qué tema es? ¿Qué tema? No, no lo puedo decir. Acá, es este. ¡Arre! ¿Me estás encallando? ¿Sabés qué tema es? I can't check my life of you. Sí, sí. Pero sí que no lo puede decir. Claro. ¿Puede decir? Sí, puede decir. ¿Puede venir Mary un día, no? ¿Puede venir Mary Granados un día? Sí, querida con Pablo. Bueno, venga, nos vamos a despedir. Vengan todos, súbense, súbense, súbense. Bueno, ¿me disfrutaste, Julián? Sí, me encantó. Muy buena. Muchas gracias, muchas gracias. Chicos, bueno, ha sido un placer. Gracias por estar del otro lado como solo. Poden se quedan con TV9, eh. Juli, este aplauso para nosotros. Que queda con la noticia. Nosotros nos encontramos mañana de 17.15 para hacer este programa que hemos dado en Samai. Hay que ver. ¡Hay que ver!